1, 2, 3, come on! 2, 3, come on! o que sentí que me hizo falta un tip más largo para hacer este diseño pero bueno, no me hagan mucho caso, yo aquí voy a hacer la cabecita y les voy a estar dejando a continuación la fotito de la muñequita en la cual nos inspiramos para hacer este diseñito sí, es de la fotito, ahí la ven, ahí la ven, miren, miren este, nada que ver con lo que yo estoy haciendo pero bueno, el chiste es que cada quien es auténtico ahí se los tengo, miren, ahí ya lo tenemos la cabecita, ahora vamos a hacer el cuerpazo un cuerpazo así de una chica bien sexy ajá, una gorda sexy como yo porque dice que todo se parece a su dueño y yo creo que esa muñequita me quedó media rebordeta así igual que yo pero ya me lo van a decir ustedes lo voy a dejar en la lista de comentarios ahí la lista, déjenlo en los comentarios si me dicen qué les pareció la muñequita si les gustó o no les gustó así es que miren, cada vez que hago un trazo así más o menos, dos, tres trazos lo meto a catalizar la lámpara por unos diez segundos para que lo lleven a la lámpara y no se nos borren ahora sí voy a estar haciendo un pétalo en el centro un pétalo para hacer lo que sería parte de su vestidito, ¿no? es un vestidito déjenme decirles es un vestidito así pues yo digo que muy de hada del campo del bosque, no lo sé en fin vieron a la muñequita eran como muchos petalitos de flores así es que es lo que vamos a tratar de hacer por aquí y también vamos a estar voy a estar utilizando este verde lo voy a poner aquí en el centro este verde, una perlita chiquita y dejamos que empiece a tomar consistencia para poderla moldear fácilmente miren, es como un centro del vestido era lo que llevaba ahí en la foto ustedes lo vieron pero bueno trato de hacerlo lo más parecido posible aunque cada uno de nosotros le pusimos un toque especial o nuestra cosecha aquí voy a estar haciendo poniendo esta perlita haciendo una hojita que sería parte de su falda lleva tres hojitas verdes entonces vamos a hacer esto estas hojitas más o menos ahí porque en la parte superior va a llevar otros petalitos rosas justamente arriba de las hojitas verdes dejamos que tomen consistencia y empezamos a moldear para darles forma de hojita lo que no lo voy a estar haciendo es textura a estas hojitas porque en realidad como les digo van a quedar abajo de los otros pétalos así es que así las vamos a dejar así formaditas se ven re lindas re hermosas no las ven ok vamos a poner otros tres petalitos rosas para tapar creo que yo puse como cuatro o cinco no sé es que de repente me salían chiquitos muy chiquitos y luego lo ponía otro poquito más para que saliera un poquito más grande el pétalo del vestido bueno más bien el pétalo cubriendo este vestido o dándole forma a este vestido hasta donde vamos ahí a mí ya me gustaba así pero si le hace falta otro pétalito en el centro así es que vamos a darle el pétalo en el centro solo que yo fui mucha yota yo digo ¿no? porque si hubiera matizado desde el principio agarrando una perla de rosa con blanco se hubiera visto mejor el matizado o hubieran resaltado mejor los pétalos de esta flor así es que decidí ponerle un poquito de blanco ya me ven ahí dejo la muñequita abro el blanco y dije bueno vamos a poner un poquito de blanco para matizar ¿no? una perla blanca así bien bien difuminada para matizar los pétalos pero luego la difuminé de más no me gustó y dije no mejor le voy a poner un listoncito blanco para que esto este luzca más así es que ahí me ven como queriéndole poner un listoncito blanco ahí tomo la perlita dejo que tome un poquito de consistencia y empiezo a darle forma a lo que sería el listoncito blanco después no me agradaba como se veía así simple el listoncito blanco lo que hice fue poner colocar un cristalito que van a ver más adelante por lo pronto ahí estamos ¿no? ahí yo le quiero dar textura quiero darle consistencia a esto le levanto le doy la vuelta y pues ahí más o menos se ve bien ahorita les voy a poner un acercamiento a ver qué pasa y bueno voy a poner aquí estoy poniendo una perlita más de rosa simulando las zapatillas que lleva puesta esta muñequita hermosa sí unas zapatillas como de bailarina y los pies muy bonitos y todo pero cometí un error chicas cometí un gran error y se los digo para que ustedes no lo vayan a cometer si desean recrear esta muñequita primero bueno ahorita les comento cuál fue mi error aquí voy a estar pegando estos tres voy a estar pegando tres cristalitos primero aquí en el centro de nuestro listoncito ahí va el cristalito que después pensé que arriba se hubiera visto mejor que abajo pero ya estaba pegado y bueno aquí un poco en las zapatillas así uno en cada uno ok y bueno lo metí a catalizar a la lámpara unos 20 segunditos aquí está el error que les digo que cometí tenía que haber pintado primero sus piernas el contorno de sus piernas porque me puse para ir chayotes aquí para pintar el contorno de sus piernas porque obvio me estorbaban los cristales y el 3D o sea se los digo para que ustedes no cometan el mismo error que yo cometí así es que bueno aunque se ve fácil no se crean bueno ya dije vamos a pintar color piel a esta muñequita hermosa así es que le vamos a pintar su piel así si se me olvidó ponerle la boca y los rayos ya le pusimos el color piel no pasa nada se ve muy bonita se ve hermosa oye si a ti te está gustando este trabajo te invito a que te suscribas que me des un like regálame un like no seas así no seas malo no te cuesta nada los likes son totalmente gratis compárteme en tus redes sociales de preferencia por favor eso me ayuda a seguir creciendo a lo mejor a ti no te gusta tanto pero a alguien de tus amigos conocidos le gusta ustedes pónganlo ahí compartan en sus redes sociales este video y pues recuerden que es una colaboración para que también vayan a ver los trabajos de mis compañeras en la cajita de descripción estaré dejando los enlaces como no me gustó la greña que tenía esta muñeca pues dije como no le vamos a meter una greña en 3D y bien pelirroja así es que agarré este colorcito medio naranja entre naranja rojo no sé y le hicimos cabello a la muñequita claro que sí un cabello así bien abultado así dándole forma como que el viento se lo está moviendo y le vamos a estar dando textura lógicamente con nuestro texturizador estrella que ya lo van a estar viendo a continuación la verdad es que no me gustaba su greña así es que le puse esta bien este bien greña de niña de la niña de valiente les iba a decir yo no si creo que si se llama la película de la pelirroja entonces bueno ahí le pusimos la greña y le vamos a dar textura con pues mi texturizador estrella que ya saben que es este el empujador de cutícula si no tienes más así es que vamos a darle movimiento a este cabellito ya me estoy atragantando con mi salida porque me aguanté la risa miren miren ahí está como con lo que el viento se llevó y ya como les digo chaparra regordeta no hombre se parece a mi vamos a ponerle el top el top alrededor alrededor en el gel en lo que lleva gel le voy a poner top sin tocar este lo que es el 3D entonces le voy a poner el top ahí a todo alrededor le llevamos a catalizar la lámpara por un minutito y este es el resultado la verdad es que espero que les guste yo la veo así como chaparra regordeta hermosa como su dueña dicen por ahí no y también les estaré dejando aquí al final los trabajos de nuestras compañeritas de Rosnell y de Sarai espero que les haya gustado este video ya saben mi nombre es Verónica García esto es y nos vemos hasta la próxima que Dios me los bendiga hasta luego bye bye